Nos dieron los tres músicos que tenemos como invitados esta noche al programa y que son Kenny Wheeler, Henri Texier y Aldo Romano. En realidad no se trata de la aglomeración, digamos, de tres hombres que se han juntado especialmente para esta ocasión. Es uno de los tríos fijos y establecidos que el inagotable Texier pasea por el mundo alternándolo con otras formaciones de las que también es líder y cuyas estructuras y conceptos musicales son extremadamente variados. No es la primera vez que Henri nos visita en Jazz entre Amigos y por lo que acabo de deciros seguramente no va a ser la última. El canadiense Kenny Wheeler, establecido en Gran Bretaña desde mediados de los 50, es también otro músico bien conocido de Jazz entre Amigos ya que nos visitó una primera vez acompañado por el trío catalán Onyx y recientemente ha vuelto a visitarnos dentro del muy interesante trío Azimut. El que se estrena esta noche en nuestro programa por primera vez es el batería Aldo Romano, uno de los mejores y más originales que se pueden encontrar hoy en la escena francesa del jazz. Con él, por supuesto, hemos charlado, como no, de batería. También, por supuesto, charlamos, nos sentamos a hablar con el muy introvertido Wheeler y el totalmente extrovertido Texier. Pero sobre todo disfrutamos del alto nivel de la música que estos tres hombres tocaron esa noche. Como por ejemplo... ¡Gracias! 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 Nacido hace 59 años en Toronto, Canadá y establecido en Inglaterra desde 1953, este músico sensible y elegante está desde hace más de 20 años asociado a la mejor vanguardia del jazz británico y también europeo en general. Los nombres de Evan Parker, Ian Carr, Dave Holland, Anthony Braxton, Mike Gibbs, entre otros muchos y grupos como el de United Jazz and Rock Ensemble, Globe Unity o Azimut son de obligada mención cuando se habla de este trompetista cuyo estilo poético mezcla sabiamente el jazz y la música contemporánea creando una estética refinada que expresa con una de las sonoridades más limpias que se puedan escuchar por estas latitudes. Parísino de 44 años con un alma que jamás renegó de sus antepasados celtas cuya música le apasiona, Texier puede enorgullecerse de haber vivido intensa y activamente las tres últimas décadas del jazz moderno y contemporáneo francés. Habiendo probado todos los estilos y participado en infinidad de experimentos musicales con la mayoría de los mejores músicos franceses y virtualmente todos los grandes jazzmen americanos que en un momento u otro pasaron por París, este músico inquieto, vitalista y creativo hasta la médula se ha impuesto en la escena del jazz francés y europeo como un acompañante e interlocutor de lo más estimulante para los músicos con los que toca o dirige. Lanzándose sin temor a cualquier aventura musical por arriesgada que parezca, su entusiasmo, su poderosa sonoridad y su excepcional sentido del tiempo le colocan en esa categoría de contrabajistas osados como lo fue Mingus o lo sigue siendo Charlie Hayden. Nacido en Beluno, una pequeña ciudad del Véneto italiano hace 48 años y viviendo en Francia desde niño, este músico esencialmente autodidacta, admirador en sus comienzos de Philly Joe Jones, Elvin Jones y especialmente Roy Haynes, se reveló desde la década de los 60 como el mejor especialista europeo de batería free. Don Cherry, Gato Barbieri, Enrico Raba o Steve Lacey, entre otros, pueden dar testimonio del excelente soporte rítmico, lleno de dinámica y de colorido sonoro que Aldo Romano les proporcionó colaborando con ellos. En la escena francesa, históricos como Bernard Vité, Michel Portal, Michel Petrucciani, Barney Willen, Jean-François Génie Clark o Joaquin Kuhn son algunos de entre los numerosos músicos que han contado con él para acompañarles. Creador de grupos experimentales como Total Issue o Port Pay, Aldo Romano, que nunca dejó pasar la ocasión de tocar con músicos de los más diversos estilos, incluyendo los más ortodoxos, puede definirse como uno de los baterías más completos que Francia haya dado al jazz actual. Creador de grupos experimentales como Total Issue o Port Pay. Creador de grupos experimentales como Total Issue o Port Pay. Creador de grupos experimentales como Total Issue o Port Pay. Creador de grupos experimentales como Total Issue o Port Pay. Música 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 Aunque todavía no ha superado al saxo, pero supongo que ha sido Winton Marsalis quien ha potenciado su popularidad, ¿sabes? Sí, de todos estos chicos, bueno, supongo que es una buena señal esta nueva generación. Sí, es una buena señal y supongo que con un buen número que surja, tarde o temprano aparecerá alguien como el nuevo Mike Tyson de la trompeta. Pero alguien con la brillantez de Winton, eso ya es otra historia. Han vuelto a traer el espíritu de los 60. En efecto, quiero decir que todo el mundo está buscando al siguiente gigante de la trompeta y creo que todavía no ha llegado. Puede que aparezca entre todos estos jóvenes talentos, puede que uno de ellos sea el nuevo Clifford Brown. Sí, lo mismo que todos estamos esperando al nuevo John Coltrane y todavía no ha aparecido, ¿no le parece? Desde luego, por lo que se puede leer en la prensa, no. Quizá esté tocando en alguna ciudad pequeña y desconocida. Exactamente, eso es lo que se comenta entre los críticos. Seguro que se encuentra en algún lugar y no sabemos dónde. Podría ser así. Bien, por ello, ¿diría usted que el jazz vuelve a tener buena salud y tiene buen futuro? Es difícil concretar. Supongo que goza de buena salud, aunque siempre he sospechado de todo lo que se pone de moda y jazz está de moda. Puede que sea por esas dos películas y Winton Marsalis y todo lo demás, que por una parte está bien, pero por otra... Mucha gente parece querer descubrir al próximo quinceañero que domine un instrumento cualquiera y así barrer quizá a gente de 19 o 20 años. No te quiero decir a alguien de mi edad. Este es el peligro. Pero por otra parte están emergiendo músicos jóvenes de mucho talento. Pero es bueno, por otro lado, que hay muchos jóvenes, buenos jugadores que se encuentran. Gracias. 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 a los años 60 y 70 y ahora se tiene la impresión de que vuelve, quizá bajo la influencia de las variedades que curiosamente influyen también sobre el jazz a veces. Si a menudo, incluso en los años 30, 40, la música de variedades americana influenció al jazz, por lo tanto la batería vuelve a tener un papel casi exclusivamente rítmico y creo que eso es una lástima. Pero nosotros, incluso con Dejanet Williams y otros quizás, nosotros consideramos la batería como un instrumento, como un instrumento melódico. Exactamente, sí, es el concepto melódico de la batería. Por lo tanto piensas, te iba a preguntar hacia dónde iba la batería pero acabas de contestarme más o menos a esa pregunta, así que dices que vuelve a ese beat. Sí, pero posiblemente haya una mezcla entre la libertad quizá algo excesiva de los años 60 y del free, etcétera, y esta especie de beat demasiado marcado del jazz rock, todo esto nos va a llevar a un término medio muy bueno. Bueno, esperemos que así sea. Texier me dijo un día, me gustan las baterías que discuten, incluso que provocan al músico. ¿No implica eso a veces el peligro de que la batería corte el discurso del solista? Por supuesto nos gusta que provoque, que sugiera, pero... Eso es precisamente, decimos que provoca, que discute, pero en la discusión hay momentos en los que es preciso callar. Hay que saber escuchar al otro también, por lo tanto se habla, se discute y cuando se tiene algo que decir, se dice. ¿Desde tu punto de vista batería? Sí. Incluso en un momento dado puedes tener ganas de cortar en seco al otro. Eso puede ocurrir, pero normalmente es porque en ese momento el tipo no se encordia, el batería tiene mucho poder en esos casos. No a si pero. Música 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 Con Aldo tenemos realmente unas relaciones musicales privilegiadas. Además, Aldo es uno de esos músicos con los que siempre procuro trabajar que son capaces de cubrir un gran espectro musical. Es decir, que son a la vez buenos compositores con sensibilidad, capaces de tocar e interpretar melodías, auténticas melodías, de improvisar sobre tramas armónicas a veces tremendamente complicadas y también interpretar músicas étnicas, ser capaces de responder a varios tipos de sensibilidad, hasta el free jazz más alocado, sin olvidar incluso algunos acentos rock o cosas por el estilo. Con Aldo eso funciona a la perfección y a partir de ahí es posible organizar formaciones diferentes. A veces tocamos con Eri Barret, Aldo y yo, pero se trata de un trío informal, sin líder. Cuando tengo la posibilidad de invitar a alguien, de tocar con mi propio grupo, creo que la pequeña formación que más me interesa de momento es este trío con Kenny Wheeler. No siempre es posible porque Kenny está muy solicitado. No hace muchas cosas como líder, pero lo invitan muchos artistas del mundo entero. Pero a mí me basta y trato de tocar todo lo que puedo con alguien como Kenny Wheeler. Y creo que es la pequeña formación que más me gusta actualmente porque tiene unas características muy peculiares. Es un poco árida, pero deja mucho espacio al espectador para imaginar. Es decir, con un trío como este no se llena... O sea, no saturas nunca. Exacto. No se llena el espacio musical y por lo tanto el espectador tiene la posibilidad de utilizar su propia imaginación. Exactamente, sí. Y en estos tríos que formas con otros músicos y Aldo, ¿las composiciones son siempre tuyas o el invitado trae su propio material y también Aldo escribe sus propios temas? Sobre todo son mías. Esta noche, por ejemplo, vamos a tocar sobre todo mis composiciones, pero habrá un tema de Aldo y otro de Kenny. Normalmente cuando invito a músicos, porque invito a gente como John Abercrombie, Steve Swalom o también Duby Redman o Joel Ovano, les invito con bastante frecuencia y todavía tengo proyectos con ellos. Siempre les pido que traigan sus propias composiciones porque eso me enriquece, me permite progresar, me saca de mis propios universos y trabajar en el sentido de la música de esta gente solo puede ser provechoso. Trabajar en el sentido de la música de esta gente solo puede ser beneficioso. Música Música Gracias por ver el video 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 Y citaros para la semana que viene